Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Red Bull. Bueno, el conjunto austriaco Red Bull ya ha puesto fecha para la presentación de su nuevo RB13. Será el día 26 de febrero, el mismo día en que lo hará su escudería prima, la italiana Feinza Dolorroso. Y será un día antes de que empiece la pretemporada 2017, la Fórmula 1, que se llevará a cabo en el circuito de Cataluña. Esa es la información que he recibido de Red Bull, que la presentación, le reitero, será el día 26 de febrero, un día antes del comienzo de la pretemporada, será en el circuito de Cataluña y exactamente también el mismo día que su escudería prima Tororroso. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.